Hola chicos, quiero que me acompañen a ver el siguiente video y que me ayuden a descubrir quién es el personaje. Veámoslo. Muy bien, si tenía un escudo, tenía armadura y una espada, ¿qué es? Muy bien, es un guerrero. Veamos la siguiente parte. Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré, mi espada tu palabra es. Yo soy un valiente guerrero, en tu nombre conquistaré, mi espada tu palabra es. Anteriormente vimos ga, go y gu, con la consonante ge, que su sonido es r. Anteriormente también vimos ge y hi, y su sonido era j. Ahora veremos ge y gi, y su sonido será r. Ahora veremos algunas palabras que llevan la sílaba ge y gi. Por ejemplo, ¿quién apareció en el video? Un guerrero, ¿y a dónde iba? A la guerra. Muy bien, y ahora con gui, gui de, guitarra, y la palabra águila, también lleva gui, águila. Iniciaremos con el trazo en letra, script, de ge y de gi. Gui, gui la realizaremos en mayúscula. Iniciamos de arriba, damos una vuelta, subimos, y línea horizontal hacia adentro. Luego la vocal u, y por último la vocal e. Y junta el dice gui. Y la trabajaremos en minúscula. En letra script, realizamos un círculo, luego una línea vertical y colita. Nuevamente la vocal u, y la vocal i. Y juntas dice gui. Hacemos el trazo de gui en letra cursiva. Iniciaremos con mayúscula. Necesitamos el espacio uno y dos. Empezamos, empezamos en el número dos, subimos al uno, colochito, curvita, bajamos, y antes de llegar al colochito, vocal u, y la vocal i. Y junta el dice gui. Hacemos gui en letra cursiva en minúscula. Iniciamos con su bracito, en el espacio número dos, bolita, bajamos al espacio tres, como comió mucho le salió una pancita, la vocal u, y la vocal e. Y su bracito, y listo. Tenemos gui en letra cursiva en minúscula. Continúen practicando en casita chicos, los quiero mucho. ¡Nos vemos!